Mi nombre es Felipe Miranda Martínez, vine a la conferencia del Marte Ciudadano a solicitar el apoyo de mi prótesis, un apoyo de unas laminitas que ahorita ya se viene el agua. Si tengo casa, hice mis cuartitos cuando fui joven, pero ahí ya les di a mis hijos, el cual yo me hice un jacalito, vivo ahí cerquita, cuatro calles, estoy sobre Camino Real a Manzanilla y las vías, entonces para eso quiero las láminas para componer el jacalito, que ya se vienen las aguas. Me dio una respuesta muy buena el gobernador, es un gobernador de todos los tiempos, que es muy consciente con la gente, porque anteriormente ningún gobernador atendía así a los ciudadanos o a la gente que los escuchara de cerquita. Entonces, la verdad, pues por esa cuestión estoy agradecido y yo siento que el apoyo es voluntario, no es cuestión, como mucha gente lo ve, que es a fuerza. Gobierno de Puebla, un gobierno que siente y piensa como la gente.